Afirma contundente Teodoro García que pararán con todos los medios a su alcance cualquier intento de referéndum e independencia de Cataluña. El secretario general del Partido Popular ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida en la sede de los populares en Murcia que con la ley no se negocia. Para nosotros es una cesión más y una cesión intolerable y vergonzante del Partido Socialista y de Pedro Sánchez con tal de seguir en el poder. Hemos visto como la primera ley que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados es la de tipificación de convocatoria de referéndum ilegal. Es decir, queremos castigar que sea un delito convocar un referéndum ilegal. Y por eso también vamos a iniciar una ofensiva parlamentaria para que ni siquiera el Gobierno pueda convocar un referéndum. EGE ha añadido que Pedro Sánchez es un fraude electoral y ha denunciado el acuerdo que ha alcanzado con ERC, PNV y Podemos para formar Gobierno. Considera que el presidente en funciones ha optado, dice, por un gobierno del insomnio que es señal de retroceso, crisis e inestabilidad. Un pacto con medidas asegura que suponen un paso atrás como la salida de guardias civiles de Navarra. Vamos a estar enfrente porque creemos que con esta medida Pedro Sánchez se ha puesto del lado de los agresores de Alsasua que agredieron a dos guardias civiles y no del lado de los agredidos. expulsa de Navarra a los guardias civiles agredidos por los filoterroristas y, en este sentido, deja en Navarra a todos aquellos cuyas reivindicaciones por medio de la violencia se han conseguido ahora también por medio de un pacto con un señor que quiere seguir en Moncloa. Teodoro García ha dicho además que el pacto es una enmienda a la totalidad de las reformas del Partido Popular que trajeron empleo y prosperidad al país.